El alcoholismo ocasiona problemas físicos y sobre todo problemas familiares. El consumo de alcohol ha causado tragedias en el seno de miles de familias. Un alcohólico es un peligro por las disfunciones que le provoca su adicción. Lo que vamos a ver ahora es un caso que nos envía Alberto desde la cárcel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraste el informe? No, no. Ahorita, ahorita. Te voy a reportar. Esto ya es demasiado. Mira cómo tienes la oficina. Parece un verdadero chiqueo. ¿No te da pena trabajar así? Mañana, el sábado, vengo a arreglarlo. Eso dice siempre. Buscas un motivo, no un pretexto. Busca el maldito informe, pero apúrate. Sí, señor. No me digas sí, señor. Mejor no me digas nada. Solo quiero ese informe. El licenciado lo necesita urgentemente. Desde seguida se lo llevo a su oficina. Ya conozco tu negligencia. Eres un inecto. Eres un irresponsable. Mira, si en mis manos estuviera, te quitaba tu plaza. Impediría tu transferencia, pero al infierno. No sirves para nada. Así que busca ese informe, ¿eh? Y esto va a tu expediente. Un recorte más. Uno. Y te largas. Este es el mentado. Preferiría que estar en el infierno que pudrían estar. Y hablo con todo. Alberto. Alberto, ¿también estás bebiendo? Me prometiste que no ibas a volver a hacerlo. Vigito. Un besito, hijo. Déjalo. Ven acá, papá. Déjalo. Tú eres el único puro limpio de tu vida. Pues entonces, por tu hijo. Deja ya de tomar, por favor, Alberto. Te estás volviendo un alcohólico. Vete nada más, por favor. No, no, pues nada más son los tragos, no es ajedrez. ¿Qué más es el que tiene que ver, mi hijito? Vaya, por favor, vete a la casa, sube. Pero yo no le damos a conocer la borracha ni como un niño. No soy. Solo fue un trajito, un chiquito nada más. Buenas tardes. Es que pensé que mi puente nos está viendo todo el mundo. Sube y que a la casa. De cerca de la vieja es aspego. ¿Qué vamos a hacer? No entiendes, no entiendes. No, vuelvo ya más. Ay, ya perdóname. No vuelvo a beber. Es que hoy, fíjate que hoy fue muy presionado el trabajo. Muy bien. Ah, siempre estás presionado. Siempre te embriaras y no te das cuenta de lo que pasa. No pasa nada, mi amor. ¿Qué pasa, eh? Mira, todos ya son iguales. Siempre es lo mismo. El mismo tedio. La misma vida. No, no, fíjate, hoy se cumpleaños de Beto y prometiste llegar temprano con el triciclo que le ibas a regalar Íbamos a llevarlo al zoológico y ahí vamos a comprar su pastel Pero claro, tu botella, tu botella te hace olvidar todo, Alberto Esto tiene remedio, ¿ok? Está bien Levántate, por favor Vamos al zoológico Ya está, Alberto Mira, voy a comprar el triciclo y un pastel y no sé, velas Un día, un día me voy a cansar y te voy a dejar No, no me digas eso, mi amor, no Deja de beber, por favor, por el amor de Dios Lo voy a hacer, mi amor, lo voy a hacer Hoy, hoy fue la última vez Bueno, voy a, voy a comprar el triciclo y... Dame conmigo, te lo despejó Estas son las notas que cantaba el rey David Canta conmigo ¿Puedes cambiar este billete? Es que no tengo cambio para el taxi No, no hay cambio ¿Ustedes no tienen cambio? No, nada, ¿eh? Otra onda Mira, mejor sirve un... tequilita Así pues, sí Echame otro, pero, por favor Ven, mi amor, ven Venga acá, así ¡Ah! ¡Eso! Y ahora para allá Ahora para allá Corre, muy bonito Eso Muy bien Juega para allá Vaya, hasta que despiertas Me siento muy mal, no me digas nada, ¿sí? Pero si llevas toda la semana alcoholizado ¿No piensas ir a trabajar tan poco hoy? ¿Qué es hoy? Es jueves Y llevas seis días tomando ¿No te da pena, Alberto? ¿No has ido a trabajar? Tu mamá ha llamado mil veces Debemos la renta ¿No fuiste a cobrar tu sueldo? Es que no te importamos Dime, por favor Esto es el infierno No se puede vivir así Perdóname, ya, ya, ya ¿Sabes qué? Tienes que ir a Alcohólicos Anónimos Mira, yo no soy un alcohólico, ¿está bien? Y puedo controlar lo que bebo ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no lo has hecho? Me juras y me vuelves a jurar Y me dices mil veces Y regresas perdido de borracho Peor aún Esto ya se pasó de control Has faltado días a trabajar Mira Ya ni siquiera te bañas Mira, perdóname Ya voy a ir a trabajar Pero no me grites Te juro Mira, no te atrevas a jurarme nada No me jures No, 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 no grites El niño te va a escuchar ¿Ah, sí? Ahora te importa mucho tu hijo Si te importara No serías tan borracho No serías el borracho que eres Bueno, ya, ya, ya No voy a beber, ya Mira Bueno, no voy a ir a trabajar Ya Nos vamos ¿Ni siquiera te vas a bañar? Por favor, tienes un tufo Con el que ofende Mira, no, no Ya he estado Ya, ya puede ser Claro, nos vamos a bañar No, 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 mi amor No No te vayas a salir con el triciclo Por ahí no Es muy peligroso No, ven Aquí en el departamento vamos a jugar Ven Las escaderas no Porque son muy peligrosas, ¿eh? Vamos, vamos Mira, corre, corre ¡Ay, así! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces tú aquí? Tú ya no trabajas en este departamento Bueno, tú no puedes correrme Yo soy un empleado con plaza Claro que puedo Mira, ¿ves esto? Es un acta de abandono de empleo Así que vete Tu olor a borracho es nauseabundo No, con usted no me puede hacer esto Iré al sindicato Mira, faltaste ya más de 15 días en tres meses, ¿eh? Aunado a eso, los deportes Estás fuera de este trabajo ¡Vete! No, no puedo conseguir una justificación médica ¿Y en dónde la vas a conseguir? ¿En la cantina? Mira, mejor ten un poco de vida Y lárgate Y lárgate Estoy harta Estoy harta Harta No, no No, no, no Mira Se me corrió en el trabajo Lo lograste ¿Qué? Lo lograste Lo que quieres es destruir todo lo que tienes en tus manos Todo Tu trabajo Nuestro matrimonio Tu salud No, 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 no No es así Ya no puedo más No puedo Ayúdame Ayúdame, por favor Ay, dime, ¿cómo? Dime Ya tengo Paciencia Ya voy a encontrar tu trabajo Y ya no Ya no voy a beber No, pues Me ofrecieron un trabajo allá Voy a empezar a trabajar Yo ya no quiero depender de ti ¿Cómo vas a trabajar? ¿Y quién va a cuidar al niño? Mi hijo ya creció Ahora puede ir a la guardería En cuanto yo tenga una estabilidad económica para mi hijo Él y yo Te vamos a dejar Nos vamos a ir de aquí No, no, no No me dejes No me dejes sin mi hijo Tú sabes que Él es lo único que Que me mantiene curado todavía ¿Cuerdo? Cuerdo no, Alberto Tú no tienes cordura Tú eres un pobre borracho inútil Un tipo sin sueños Un mediocre Siempre escudándote en el alcohol Para no reconocer que eres un Fracasado Sí Yo creo que Sí, es cierto Todo lo que dices Pero por favor No me quites No me quites A mi hijito De piedra, mi amor No te lo lleves Ven Vamos Necesitas dormir Llevas mucho tiempo borracho Ven Ven, vamos Ven a recostarte No, no me quites al niño No me lo quites, mi amor Está bien, está bien Ven, ven Vamos a dormir Mañana será otro día Mañana hablamos Ven Necesitas descansar No me dejes de mi hijo, mi amor No me dejes Sí, ven, Alberto Yo me voy a tomar Ay, hijito Tienes calentura ¿Sabes qué? Te voy a poner la chamoneta de una vez A ver, ayúdame Un bracito Y el loco ¿Van a salir con este frío? Sí Voy a la entrevista de trabajo Hoy me dicen si me la dan o no ¿Y te vas a llevar al niño a la entrevista? Sí, lo voy a dejar con mi mamá ¿Por qué? Si tiene tos y hace frío ¿O qué? ¿Te lo llevas para castigarme? No Con mi mamá va a estar bien ¿Conmigo también? Déjalo conmigo ¿No dijiste que ibas a ir a la junta de los alcohólicos anónimos? Bueno, sí Sí, pero es por la tarde Mira, cuando regreses de tu cita voy Es más, acompáñame a la cita No Bueno ¿Sabes qué? A ver No sé qué hacer Es que de todos modos ya es tardísimo para Para pasar y dejar al niño con mi mamá ¿Lo puedes cuidar tú? Claro ¿Seguro? Le das su jarabe a las diez Y alrededor de las doce yo voy a estar de regreso ¿Sí? Bueno, adiós mi amor Un besito Cuídalo 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 mucho Vamos a jugar aquí con tu carrito Mira Este de aquí Qué bonito Y con este también Sale Juega Pú, pú, pú Qué bien Qué padre, mijo Dale otra vez Dale otra vez Hoy va a ser mi última borrachera Lo juro por ti Lo juro por ti, mijo Juega La espárratea Más ực Lo juro por ti Sigue Ajame Lo juro Y Cuídalo 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 Y Cuídalo Cídalo Cuídalo Franc C экспá y Cuídalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino! ¡No! ¡No fue accidente! Este maldito borracho mató a mi bebé. ¡Me lo mató! Sí. Fui yo. ¿Está declarándose culpable, señor? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Lo lanzó usted por las alcaldes? No. Pero como si lo hubiera hecho. Me embriagué y no puse el seguro de la puerta. Fui irresponsable. No merezco perdón. Fui negligente. Yo sabía del peligro y aún así me emborraché. Bueno, pues eso está catalogado como homicidio imprudencial. Vamos a tener que procesarlo, señor. Tú deberías estar muestro y no mi hijo. Policial. Llévenselo, por favor. Necesito un trago. Un trago de tequila o de lo que sea. Oye, ¿cómo consigo un trago aquí? Eres alcohólico, ¿verdad, causa? No, ¿qué te importa? Tú tienes una navaja. Te la viene en el comedor. Dámela, por favor. Déjame en paz. Préstame tu navaja. La necesito. No quiero que me mates. No te voy a matar a ti. Me voy a matar a mí. Ya no puedo más. Me quiero cortar las venas. ¿Sabes qué? Ya, baja. Déjame dormir en paz. Maldito bastardo. Entonces, mátame tú. ¡Cárgate, idiota! Mátame, bastardo. ¡Mátame! Aquí te vas a ser hombre. ¿Entendiste, infeliz? ¿Crees en Dios? No sé. ¿Crees en Dios? Sí. Sí creo en Dios. Oye, esto. Acuéstate ahí. Solo por hoy. Solo por hoy. Trata de pasar el día. Mira. Te voy a tapar. ¿Sabes por qué? Porque tienes el síndrome. De la abstinencia del alcohol. ¿No sabes qué? Ya va a pasar. Mira, mañana hay junta de doble en el penal. Y vendrás conmigo a causa. ¿Eh? Cuando pronto duérmete. ¿Y sabes qué? Créeme en Dios. Dios. Ayúdame. 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 La culpa que Alberto siente es enorme, pero ya es tarde para remediar nada. Y es que el alcoholismo es causa de un gran número de muertes en accidentes y en actos de violencia.